¿Qué te cuento? Violeta Isfel habla sobre la relación de Danna Paola y Eliazar Gómez. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? La relación secreta entre Danna Paola y Eliazar Gómez ha sido un tema controversial desde que ambos protagonizaron una exitosa telenovela juvenil. Luego de que se dieron a conocer las declaraciones por parte de Alicia Machado respecto a la relación entre Danna Paola y Eliazar Gómez, el tema resurgió en varias celebridades. Fue durante el programa La Casa de los Famosos que la ex Miss Universo mantuvo una conversación con Tefi Valenzuela, quien denunció a Eliazar Gómez por violencia. En un momento íntimo, Alicia y Tefi decidieron abordar lo sucedido con el actor. Según la venezolana, ella fue testigo de la violencia que Eliazar ejerció hacia Danna Paola. Durante las grabaciones de la telenovela Atrévete a soñar, tal era la impotencia de la ahora participante de Masterchef Celebrity que la provocaba agarrarlo. Según ella, todo el elenco se daba cuenta, pues un día terminaba con ella y se besaba con otras, mientras Danna Paola estaba hecha un mar de lágrimas. Alicia aseguró que el único objetivo de Eliazar era lastimar a la intérprete de mala fama. Durante una entrevista con TV Azteca, Violeta Isfel fue interrogada respecto al tema. Y aunque ella aseguró no haber notado nada, aceptó que la relación entre Danna Paola y Eliazar Gómez no era tan secreta. De acuerdo con la actriz, ella no llegó a convivir de manera tan cercana con Alicia Machado, y el tema no era comentado entre sus compañeras. Incluso confesó que jamás habló al respecto con Cynthia Kidbo, quien interpretaba a su mamá en la ficción. Sin embargo, durante una entrevista con Aurora Valle, Violeta Isfel aseguró que Danna Paola y Eliazar Gómez se escapaban de los foros. Situación que retrasaba las grabaciones y ponía inciertos conflictos a la producción. Cabe recordar que las celebridades mantuvieron una relación por seis años, y aunque se mantuvieron alejados de los medios de comunicación, ambos fueron captados discutiendo en diversas ocasiones. Tras ser cuestionada en repetidas ocasiones sobre su relación con Eliazar, quien enfrentó acusaciones por el delito de violencia familiar, la nominada Latin Grammy se ha mantenido bajo la misma línea. Y es que de acuerdo con ella, pasó página a esa situación hace muchos años. Sobre si está interesada en mantener una amistad con su exnovio, Danna Paola aseguró que solo busca sentirse plena en personas que realmente sumen a su vida. Pero bueno, ¿a ti qué te parecen las declaraciones de estas dos grandes artistas? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.